¿Cómo estamos amigos veeros? Aquí una vez más con ustedes su amigo Marques de Marques Game Farm Pues aquí les estamos mostrando estos animales que como ven aquí Estos chas como les mostré en otro video son los de mi amigo de Alphars Farm Y como les digo este, pues aquí se les estamos mostrando El amigo aquí, él no vende animales Pero les quiero mostrar aquí como les dije La calidad de estos animales que ven aquí muy 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 finos La mera verdad yo no he visto uno de los mejores chas que estos Y pues como les digo este, aquí es el canal donde vamos a enseñar lo mejor de lo mejor Aquí como les digo, aquí pura calidad, las mejores galleras Y pues aquí el amigo pues estamos compartiendo sus aves Y pues la mera verdad se miren muy bien Y pues aquí andamos aquí, pues felicidades a los Lakers que ganaron ahora otra vez Y como les digo este, esperemos que ganen en el juego 4 Y ahorita pues estamos viendo el juego de Lyon también Y pues ahorita van perdiendo, pues ni modo, así pasa, así es Pero si amigos este, si miran todo el video Al último de los videos, ven que el otro día subimos un video de unas pollas Esas pollas las estamos vendiendo, las blancas ahorita no las estoy vendiendo Pero las otras se están vendiendo, las que vamos a enseñar ahorita Tenemos unas golds y unas claretas y como les digo ahorita no podemos No podemos enviar, so para la gente que está interesada Pueden venir acá pues, acá en Ventura Para la gente que esté cercana ahorita estamos haciendo puro pick up only Ahorita no estamos enviando nada amigos Y pues porque les digo ahorita el calor está muy feo Y pues no queremos que cuando enviamos el pollo o la polla Este les vaya a pasar algo Así que como les digo amigos este, dejen sus comentarios Este, saludos a todos los amigos, feliz viernes Donde estén, nos estén mirando Pues saludos a todos los amigos que nos miran alrededor de todo el mundo Y saludos a mis amigos de los de Vietnam The Philippines that they're always watching us Thank you, we really appreciate it And like I said guys, don't forget to subscribe to the channel right here We're going to be showing you guys the best out of the best farms The best chickens, the best cages, the best everything So don't forget to give us a like and subscribe to the channel And the heads that we show at the end of the video Those are available We're only doing pick ups only right now So don't forget to subscribe And don't forget to hit the bell button Si amigos este Pues aquí les voy a dejar este video para que lo disfruten Aquí como les digo ahora, feliz viernes Y les digo Aquí estamos enseñando lo mejor de lo mejor Aquí estos son Sus giros que tiene aquí el amigo Muy finos, muy muy finos Y como les digo aquí me gusta esta gallera Porque siempre el amigo aquí es bien limpio Es bien limpio aquí el amigo Y pues Eso es lo que debemos hacer todos Tener la gallera bien limpiecita Ahorita pues Lo único pues la pluma Ahorita es lo que es Se hace todo Todo feo en las galleras Es la pluma Pero Como les digo amigo ahí dije en sus comentarios Y Si están interesados Dejen un mensaje Dejen sus comentarios Y ahí estamos Saludos amigos Y ahí estamos ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!